Ya estamos en vivo, ¿eh? Ya, yo todavía no me aparece aquí. Sí. Y ahora, a ver si ya lo veo en mi celular. ¡Ya! ¡Ay, qué bueno! ¡Aquí estamos! ¿Cómo están hoy? Bueno, vamos a esperar a que se unan un poquito más de personas. ¡Qué emoción! Lo que pasa es que aquí, con esta nueva modalidad de aplicación, fíjate que no puedo ver quiénes son los que se están uniendo. Ok. No lo puedo ver, es una pena, porque me gustaría saludarlos. Con esta nueva modalidad. ¡Ay, mira! Aquí, Rosa, Carlos, Laura. ¡Qué bueno que te pudiste unir, Laura! Carla Durán. Oigan, pues, bienvenidos. Estamos, estamos, estoy de manteles largos. Les voy a contar por qué. ¡Ay, por supuesto! Mario Guzmán del Villar, bienvenidísimo. Queridísimo, Mario. Le dije yo cuando lo conocí, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, qué señor más distinguido, qué papá más magnífico tienes, extraordinaria persona. Y entonces le decía yo, señor, ¿no? Le dije, ay, señor, qué gusto conocerlo. Y me dice, no, no, no me digas, señor. Háblame de tú. ¿Qué te puedo decir, Carla? Coincido contigo. Un señor muy distinguido y un extraordinario papá. Extraordinaria persona. Ana Sofí, por supuesto. Hello, Ana Sofí. Tere Macías. Efraín Miranda. Saludos. Muchas gracias. Sandra Sosa. Qué buena onda. Buenos días. Arely Ortega. Tony Segura. Ana Pau. Hello. Ay, pues, miren, tengo muchas cosas muy padres. La primera decirles que este es el café número 50 de mi vamos de café. Y es, pues, es un pequeño aniversario que además vamos a celebrar con manteles larguísimos porque tengo un súper invitado. Bueno, mi querido amigo, el doctor Mario Guzmán, que ahorita le voy a pedir que se presente porque, bueno, pues, para que sepamos el tamaño de invitado que tenemos. Y decirles también que estoy muy emocionada porque, pues, cumplimos justo un año de haber transmitido la primera vez, ¿no? O sea, Mario vino aquí a hablar de empatía. Por cierto, si no han visto ese programa, véanlo porque es estupendo. Y fue justo hace un año. Entonces, un año después celebramos con Mario haciendo el café número 50. Entonces, padrísimo. Estoy también contenta porque estoy estrenando cámara para mis cafés. Compré una webcam que, por cierto, me recomendó Mario. Yo creo que la luz y los colores son muchísimo mejores. Entonces, muy contenta. Y otra cosa padre es que estoy transmitiendo, por cierto, vamos a grabar el programa, ¿verdad? Estamos transmitiendo el programa a través de Zoom porque quiero grabarlo, ¿no? Empezaré a grabar los cafés a partir del día de hoy a través de esta aplicación porque les tengo una súper sorpresa que no les quiero contar ahorita. No me voy a adelantar. Se las cuento, si Dios quiere, el sábado que entra. Entonces, bueno, pues, darte la bienvenida, Mario, nuevamente, por segunda vez, a este espacio de formación en línea que apoyaste desde el principio. Cuando te invité, me dijiste que sí. Ahora podemos seguir haciéndolo gracias a la tecnología porque tú estás bien lejos. Pero, bueno, podemos unirnos a través de la bendita tecnología, como digo, todos los días. Y pedirte, digo, darte las gracias de que estés aquí. Mario les trae una sorpresa. Ahorita se las va a explicar. Y que te presentes, Mario, para las personas que todavía no te conocen. Bueno, pues, muchas gracias, Carla. Como siempre, es un honor estar aquí contigo y colaborar contigo. Tengo mucho respeto por lo que has estado haciendo en las redes sociales. Te has convertido en un referente de contenido no solamente interesante, sino valioso y además fundamentado. Sueles tener invitados de mucho peso, invitados con un muy buen recorrido. Y este trabajo que estás haciendo, tanto en Vámonos de Café, como en todas las publicaciones que estás haciendo, los programas, los talleres que tienes, pues, sin duda, son muy valiosos. Y me da mucho gusto poder ser parte de esto y poder colaborar, compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, pues, para quienes no me conocen, soy Mario Guzmán. Soy psicólogo, psicólogo clínico. Tengo la licenciatura en psicología. Tengo dos maestrías en psicología. Y tengo también el doctorado en psicología. Actualmente trabajo como profesor de tiempo completo en Trinity Christian College, en la ciudad de Chicago. Ahí estoy de profesor de psicología y de investigador de tiempo completo. Y además trabajo con Seeds Family Services, que es una organización aquí en Chicago, en donde proveemos conferencias, talleres, symposiums, seminarios, tanto en Estados Unidos como afuera de Estados Unidos. Entonces, ese es mi trabajo. Y, por otro lado, tengo mi consulta privada también, en donde atiendo personas. En psicoterapia, la mayoría de ellos vía remota, aprovechando las tecnologías de las que estabas hablando. Y entonces, pues, eso soy un poco. Y, bueno, también hablar del libro que tengo. Tengo un libro que se llama La Transformación del Adolescente, por aquí lo están viendo. Tengo también algunas otras publicaciones científicas, en distintas revistas científicas, capítulos de libros, en distintos libros que se han publicado. Y, bueno, pues, ese es un poquito mi trayectoria, Carla. Y decir que soy papá de tres, casado con una extraordinaria esposa. Y, bueno, pues, ese soy yo, Carla. Mucho gusto. No, pues, padrísimo. Nada más y nada menos. Tremendo currículo. Y, bueno, no dijiste, que me parece un dato importantísimo, que tu tesis de maestría la hiciste sobre bullying. Sí, Carla. De hecho, estoy muy contento de que me hayas invitado a hablar de este tema, del bullying, porque es un tema que me apasiona mucho. En una de las dos maestrías que hice, tuve la oportunidad de desarrollar una investigación sobre el tema del maltrato y acoso escolar o fenómeno del bullying, y tratar de identificar cuáles son los métodos basados en evidencia, los métodos que son efectivos tanto para prevenir como para intervenir cuando hay situaciones de acoso o maltrato escolar dentro de las escuelas. Entonces, es un tema que me apasiona mucho. Mi tesis fue de este tema. Tuve la oportunidad, junto con la psicóloga Janet Peña Díaz, de adaptar un programa extraordinario, precioso, que se llama el método de la preocupación compartida, de Anatole Picas. Podremos hablar de él más adelante, si quieres. Y lo adaptamos para la población mexicana. Lo pudimos implementar en distintas escuelas, tanto privadas como públicas. Y la verdad es que nos dio muy buenos resultados. Estuvimos muy contentos con eso. Pero bueno, ya fue hace 10 años que desarrollé esa investigación y desarrollé ese programa. Y sigue siendo un tema que me parece muy relevante, Carla, porque desafortunadamente hay poca información científica, tanto por parte de los papás como por parte de las escuelas. Y lo que sucede es que al no tener información basada en la evidencia, información científica, se buscan hacer intervenciones que tienen una tendencia a fracasar, porque no están respaldadas por conocimiento científico o empírico de que sean funcionales. Entonces, tenemos que hablar de este tema. La gente tiene que comprender más este tema para que sepamos abordarlo de una mejor manera. Claro, y evitar sufrimiento, ¿no? Sobre todo, porque genera muchísimo sufrimiento. Sin duda, Carla, necesitamos ayudar tanto a las personas víctimas como a las personas victimarios o a los agresores para enseñarles a que pueden relacionarse de una forma distinta, ¿no? Y estar libres de violencia en un espacio tan importante como es la escuela. Ay, y ahorita hablaremos sobre todo, bueno, de muchos temas. Ya quiero empezar. A ver, vamos. Yo creo que si te parece bien... Ah, no dijiste lo del libro. Ah, sí, bueno, les tenemos dos cosas muy importantes. La primera es decirles que estoy muy contento porque estoy estrenando la segunda edición de mi libro, La transformación del adolescente. Una edición que me gustó mucho. Ustedes pueden ver desde la portada, el trabajo editorial está muy bonito. Pero me gustó mucho por varias razones. La primera es que quitamos material que era redundante o que hacía un poco pesada la lectura. Agregamos material más actualizado, especialmente sobre el tema de las redes sociales, el internet, el cyberbullying. Súper importante. Cosas que son súper importantes y que los papás y los profesionales que trabajan con adolescentes necesitan estar a cargo de eso. Y por otro lado, tengo el honor de contar con el prólogo de mi amigo, el filósofo y psicólogo Enrique López Morales, una persona a quien admiro profundamente por su capacidad intelectual y su capacidad humana, su formación humana, y que me hizo favor escribir del prólogo. Es un libro muy bonito, Carla. La verdad, le tengo mucho cariño. Ha tenido una muy buena respuesta por parte de la gente. Y en esta segunda edición, lo que estamos haciendo es que, como lo estamos lanzando aquí contigo, estoy haciendo el lanzamiento oficial de la segunda edición. Tenemos dos cosas para tu audiencia. La primera es que durante todo el mes de julio, vamos a tener una promoción en donde puedes comprar el seminario en línea, porque tengo el libro en seminario en línea, en streaming, lo puedes bajar 365 días al año, 24 horas al día, verlo desde cualquier dispositivo. Entonces, si compras el seminario en línea, te regalamos el libro. Y si compras el libro, te regalamos el 50% del seminario. Y quien quiera aprovechar esta promoción que estamos haciendo, puede mandarme un correo electrónico a marioguzmanphd.gmail.com o pueden mandar un correo electrónico a Seeds Family Services, que es contact.seedsfamilieservices.com Está más fácil el primero. A ver, marioguzmanphd.gmail.com o pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Carla. Y por inbox. Sí, puedes mandarme un inbox a mí o pueden mandar un inbox a Seeds Family Services y nos dicen, oye, quiero aprovechar la promoción y pueden llevarse tanto el seminario en línea como el libro. Y la otra cosa, Carla, es que te había dicho fuera de cámaras que les podemos ofrecer a tu audiencia, si te parece bien, se lleven un libro gratis. En esta transmisión. ¿Te gustaría decirles qué es lo que tienen que hacer para que se lleven el libro gratis? Sí, 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 con muchísimo gusto. Fíjense bien. Mario me acaba de decir, ahorita, detrás de cámaras, un número, un número, y aquí lo tengo apuntadito. La persona, la primera persona que adivine el número, esa persona se lleva el libro gratuito. Entonces, lo que tienen que hacer es, en comentarios, poner el número que ustedes crean que es, del uno al cincuenta. Son muchos, pero bueno, tampoco son tantos. Entonces, pongan en los comentarios el número que crean, que es el premiado, y la primera, o el primero que le atine, esa persona se lleva el libro de mayo. Carla, y antes de que digamos el número ganador al final del programa, les voy a explicar por qué escogí ese número, para que no vayan a pensar que hay chanchullo aquí, ¿verdad? Pero no es decir, porque quien sepa, quien sepa. Sí. Ok, perfecto, buenísimo. Oye, Mario, ¿qué es el bullying? Fíjate, Carla, que el tema del bullying es un tema que se empezó a estudiar a finales de los setentas. El primer autor de hablar sobre bullying fue Dan Albus, que es un psicólogo sueco, y él se basó en la investigación de otra persona, de un etólogo, que son las personas que estudian el comportamiento de los animales y hacen después comparación conductual con la conducta humana, Colbert se llamaba. Bueno, este señor había identificado que entre los gansos había una conducta muy peculiar, y es que solían tomar a un ganso como el objeto o el blanco de las agresiones. Una vez que tomaban ese gansito como el blanco o el objeto de agresiones, no lo iban a dejar, constantemente lo iban a estar maltratando, 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 y no se explicaba bien por qué. Bueno, Albus, a la hora que revisa esta investigación, se da cuenta de que ese mismo comportamiento sucede en los ámbitos escolares y dice, oye, esto que él está describiendo en los animales, en los gansos, yo lo he visto en niños. Entonces, Albus empieza toda una investigación para ver si realmente ese comportamiento se estaba dando en las escuelas o no. Y es él el que acuña por primera vez el concepto de bullying, que en realidad el concepto de bullying es un anglicismo de la palabra sueca moving, que era la que él había acuñado. Pero los americanos, que ya ves que les gusta reinventar todo, le pusieron la palabra bullying y ha habido un poquito de controversia porque la palabra bullying viene de bully y el bully es una palabra, un adjetivo que se utiliza para describir al matón, aquel que suele agredir físicamente, que suele golpear, ese matón que vemos en las películas. Y es desafortunado que se haya esparcido tanto ese concepto porque en realidad el acoso y maltrato escolar, que es como le llamamos en castellano, no siempre, no siempre consiste en violencia física y eso es importante tener en cuenta. Pero sea como sea, pues es un término que se ha popularizado y lo que Olbus nos dice, la definición que él nos da de bullying es que es una forma de maltrato intencionado, perjudicial y persistente de un estudiante o un grupo de estudiantes hacia otro compañero, generalmente más débil al que convierten en su víctima habitual. De esta definición hay cosas importantes que resaltar, Carla. Maltrato, y puede ser, vamos a hablar de los distintos tipos de maltrato más adelante si gustas. Intencionado, es decir, hay la intención de ir y lastimar. No es una situación, digamos, que sucedió de forma accidental. Si no hay la intención de ir y maltratar a esa persona, es perjudicial, es decir, logran perjudicar a la otra persona y es persistente. Esta última palabra es muy importante porque algo de lo que tenemos que hablar tú y yo es la diferencia entre el bullying y las agresiones escolares. Y estos cuatro elementos, maltrato, intencionado, perjudicial y persistente, es lo que constituye la conducta del bullying dentro de las escuelas, Carla. Ok. Entonces, justo era mi siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre agresión escolar y maltrato? Ay, perdón, y bullying. Agresión escolar siempre va a existir, Carla. Prácticamente en cualquier escuela la vamos a encontrar. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los deportes, cuando los niños están cuando fútbol o básquetbol y se agreden, tal vez por una situación competitiva, o tal vez pueden tener una diferencia, como nos pasa a los adultos, ¿verdad? Y que de pronto no saben manejar esa diferencia, se escala la diferencia y se llega a la agresión. Pero esa agresión escolar suelen ser actos aislados. No hay esa victimización persistente, ¿ok? Es decir, no se, como decimos en México, no se lo agarran de bajada a un estudiante en particular. En el caso del bullying, como estábamos diciendo, es persistente. Es decir, a esa persona, a la víctima del bullying, una vez que la empiezan a agredir, la van a continuar agrediendo constantemente. Y hay un elemento muy importante a tener en cuenta, Carla. La situación del bullying se sostiene porque hay una diferencia de poder entre el que agrede y el que es agredido. Muchas veces la gente me dice cosas como, es cosa de niños. Todos los niños tienen que aprender a defenderse. Todos los niños tienen que aprender a lidiar con esto. Efectivamente, los niños tienen que aprender a defenderse y los niños tienen que aprender a lidiar con personas que no se comportan bien. Pero cuando hablamos de bullying, hay una situación reiterada y donde hay una diferencia de poder. Yo les digo a la gente, es como si de pronto en tu casa hay un secuestrador afuera de ti con armas largas, ¿no? Afuera de tu casa y te dice, te voy a secuestrar y tú le hablas a la policía y le dices, oiga, aquí están los Zetas, ¿verdad? Que vienen a secuestrarme y la policía te dice, hombre, es cosa de adultos. Es cosa, sí, es que ese es el peligro. Aprende a defenderte, ¿no? Que se le quita el, el, se minimiza el problema, ¿no? Al decir es cosa de niños, es como, ya, no hagas caso, es cosa, no, no. Cosa de niños puede ser agresiones escolares, ¿no? Que podemos enseñarles a nuestros hijos a cómo afrontarlas o cómo evitarlas, cómo solucionarlas, pero ya cuando es intencionado, persistente y ya la intención es dañar al otro, ya no es cosa niña. O sea, ya hay una situación de diferencia de poder, Escarga. Por eso ponía el ejemplo de lo de los Zetas. Claro, algunos de ustedes van a decir, oye, pero los Zetas traen armas. Sí, de acuerdo. Pero lo que trato de ejemplificar aquí es que hay una diferencia de poder. Y esa diferencia de poder hace que la víctima no pueda resolverlo por sí solo. Por eso cuando los papás o cuando la escuela le dice a la víctima tú resuélvelo, tú tienes que aprender a defenderte, lo estamos poniendo en una situación de condena a la perpetuación de la experiencia de la prisión. Porque si el niño o la niña pudiera defenderse por sí solo, ya lo hubieran hecho. Claro. No serían las víctimas. Pero como no están pudiendo hacerlo, requieren del apoyo de otras personas. No, y luego cuando acuden a los maestros, ¿no? O a los coordinadores, generalmente la respuesta no es suficiente. La respuesta, ¿por qué? Porque no tienen la preparación, ¿no? La respuesta que me ha llegado, yo he escuchado, es, no les hagas caso. A ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo le dices a un niño no le hagas caso, ¿no? Digo, a mí me acaba de contar una persona, una chiquita que usa lentes, que le quitaron los lentes en un campamento a las 10 de la noche, se los aventaron, no tenía forma de encontrarlos, cuando finalmente una compañerita se apiadó y le ayudó a encontrarlos en un área grandísima, se los puso y fue a hablar con la encargada del campamento y decirle, oye, me acaba de pasar esto, no hizo nada, dijo, no, estaban jugando, ¿cómo? ¿no? Porque no estaban jugando, evidentemente no fue juego. la investigación señala que una de las cosas que sostienen justamente la práctica del bullying son los prejuicios o las ideas preconcebidas acerca de este tipo de situaciones dentro de las escuelas, tanto por parte de los padres como por parte de los profesores, quienes pueden justificar estas acciones creyendo que son cosas de niños o que todos tienen que aprender a enfrentar estas situaciones, ¿no? Por otro lado, tendríamos que decir que desafortunadamente algunas escuelas no cuentan con programas basados en evidencia y entonces tal vez con buenas intenciones, Carla, porque yo como profesor puedo decirte han de haber algunos profesores que tienen como objetivo arruinar la vida a sus alumnos, pero yo no he conocido a ninguno, la gran mayoría de nosotros que estamos frente a los alumnos estamos ahí porque queremos mejorar la vida de los alumnos, pero a veces si no contamos con las herramientas necesarias, nuestras buenas intenciones pueden ser no suficientes y entonces eso le sucede a muchas escuelas que tienen buenas intenciones, quieren abordar la situación del bullying, pero no tienen herramientas basadas en evidencia y entonces las decisiones que toman no resuelven el bullying, a veces pueden empeorarlo más porque no fue manejado de manera apropiada. Entonces, no tomemos esto, no lo minimicemos y no se va a resolver, entendámoslo por favor, con buenas intenciones. O sea, hay que tanto papás como escuelas, maestros, coordinadores y demás entrenarnos en este tema. O sea, investigar las escuelas, contratar personas especializadas para implementar modelos actualizados, modelos eficaces, para que no haya ese sufrimiento porque realmente hay sufrimiento. Y algo que diría que es muy importante, Carla, es que una vez que las escuelas han sido entrenadas, necesitan constantemente actualizarse. Porque nosotros hemos tenido esa experiencia, entrenamos a muchas escuelas hace más o menos 10 años, 9 años en distintas partes de México y muchas de ellas mantuvieron contacto con nosotros, mantuvieron una constante actualización, estuvieron entre ellos porque eso era parte de lo que nosotros hacíamos, los entrenamos para que entrenaran a su personal y que no dependieran de nosotros y muchos de ellos continuaron con eso y han tenido muy buenos resultados. Otras escuelas, desafortunadamente, Carla, fueron entrenadas, después cambia el personal, rota el personal y el personal nuevo ya no está entrenado y entonces lo que sucede es que la inversión que se hizo, que muchas veces son inversiones generosas, se pierden y desafortunadamente con eso se pierde también la oportunidad de proveer de estas intervenciones basadas en evidencia. Yo creo que es una apuesta importante que tienen que hacer los colegios, así como están apostando por una alta tecnología, por ser colegios de punta en cuestiones tecnológicas, está muy bien, por supuesto, pues hay que estar al día y ser colegios de vanguardia, pero no descuidar los corazones de los alumnos, ¿no? Yo creo que eso es, digo, falta bondad en este mundo, lo digo todo el tiempo, necesitamos educar los corazones de nuestros hijos, ¿no? Y eso me lleva, te ibas a decir algo. Sí, no solamente eso, Carla, sino que yo diría que tenemos que tener en cuenta que una educación integral no es aquella que está basada solamente en elementos académicos. Claro. En elementos de habilidades sociales y de inteligencia emocional. Gran parte de lo que aprendemos nosotros a relacionarnos con otros seres humanos lo hacemos a través de la escuela, porque es el primer laboratorio después de casa en donde estamos expuestos al contacto con otros seres humanos, a la resolución de conflictos, y si la escuela no invierte en esos elementos, puede generar una situación que se perpetúe o que dañe de manera permanente a los adultos. A ver, eso me lleva, Mario, a que si nos haces, nos ayudas con las características, porque eso va a ser mucho más fácil a la hora de identificar el problema y buscar resolverlo, ¿cuáles son las características propias de el niño que bulea, el que es víctima, y luego, muy importante, los que observan que de alguna manera tú sabes el mayor reforzador de la conducta humana es la atención, ¿no? Entonces, el que atiende sin detener, de alguna manera está dándole poder al buleador, ¿no? Entonces, si nos ayudas con esas características. Claro, con mucho gusto. Quiero empezar con los testigos que estás comentando, porque fíjate que hay un programa de intervención desarrollado en Canadá que su objetivo no es ni el agresor ni el agredido, sino que su objetivo son los testigos. Es decir, enseñan a los alumnos que son testigos a reaccionar cuando se ve, cuando empiezan las agresiones. Y encontraron algo muy interesante, Carla, las agresiones se detienen y se detienen en un tiempo récord, porque, como bien lo dices, una de las características del agresor es que agrede, esto decía G.K. Chesterton, que un bully es bully, es agresor, porque piensa que no va a tener que pelear. Es decir, porque piensa que no van a haber consecuencias a sus conductas. Pero cuando los testigos se levantan y dicen, deja de hacer eso, si tú le molestas a ella, yo voy a defenderla a ella o voy a defenderlo a él y entonces van a ser dos contra ti, los agresores suelen detenerse, ¿no? Bien, pero ¿por qué los testigos no hacen eso? Porque normalmente los testigos tienen temor, tienen temor de que si ellos hacen algo o dicen algo, después ellos vayan a ser las víctimas del agresor y entonces prefieren callarse o muchas veces incluso reforzar la punta del agresor para buscar esta alianza con él y así protegerse, ¿no? Algo que quiero mencionar, Garla, es que es muy... Y eso hace más fuerte al buleador. Sí, exacto, porque entonces el buleador piensa, no solamente no tengo consecuencias, sino ahora tengo apoyo, ¿no? Claro, tengo público que me apoya y soy... y me empodero, ¿no? Claro. Algo que me gustaría comentar, Carla, es que es muy fácil que nosotros desarrollemos empatía por las personas que son agredidas, por las así llamadas víctimas. No me gusta el concepto de víctimas porque hace... no les da la capacidad de hacer algo con su problema. Vamos a llamarles agredidos, ¿ok? Pero es muy fácil que sintamos empatía por ellos porque vemos una situación de abuso y de maltrato hacia ellos. Pero tenemos que tener en cuenta que los agresores, Carla, también necesitan de nuestra empatía, también necesitan... Por supuesto. Evidentemente tienen ahí algo que resolver, ¿no? O sea, o es un aprendizaje de aprendido, ¿no? O perdón, una conducta aprendida. Fíjate, algunas de estas características para que podamos entender mejor a estos agresores y que veamos qué podemos hacer con ellos también. Algunas de sus características es que están movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar, dominar e incluso confiesan que por diversión mientras que el alumno víctima se encuentra indefenso. Esto nos lo dice Cerezo en una investigación que realizó en el 2006. Pero fíjate nada más, ¿qué es lo que lleva a un niño a experimentar diversión cuando está viendo con el sufrimiento del otro? Bueno, ese niño ha tenido un desarrollo psicológico perturbado que no ha sido el apropiado. Por eso está experimentando placer cuando está infringiendo sufrimiento en otro ser humano. Tenemos que ayudarle porque ese niño se va a convertir en adulto. Suelen tener una situación social negativa, aunque pueden tener amigos que le siguen en su conducta violenta. Solemos creer que el agresor es el popular, que es el niño o la niña que tiene muchas habilidades sociales y que por lo tanto agrede porque está arriba en la escala social o en la jerarquía social de la escuela, pero no necesariamente carne. Muchos de estos chicos parecen ser populares, pero en realidad no lo son. Lo que sucede es que son temidos. Tienen gente cerca de ellos por temor, pero muchos de estos chicos no reciben invitaciones para hacer playdates, para invitarlos a que vayan a la casa a jugar. No reciben invitaciones para las fiestas de cumpleaños. No reciben invitaciones para ir al cine. Dentro de la escuela parecen populares, pero en casa en realidad cuentan con pocos amigos, con pocas invitaciones. Tienen una acentuada tendencia a abusar de su fuerza. Muchos de ellos pueden ser más fuertes físicamente. Una tendencia a la impulsividad con escasas habilidades sociales y baja tolerancia a la frustración. Y tienen dificultad para cumplir normas, relaciones negativas con los adultos y suelen tener bajo rendimiento y dificultad de autocrítica. Y estos problemas suelen acentuarse con la edad. Hijo, acabas de decir una que me brinca muchísimo. La de no suelen cumplir normas. Es que, mira, yo no sé si a ti te ha pasado, Mario, el otro día me tocó ir a una conferencia de una, justo a una pedagoga con la que yo estudié en la carrera en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. La invitó a un colegio, el colegio de mis hijas, de una de mis hijas, y la invitó a un Facebook Live. Y ella comentó que no era sano que nosotros les enseñáramos a nuestros hijos a obedecer, a ser obedientes. Bueno, yo casi me voy para atrás. O sea, en ese instante dije, ¿what? Y dijo, ¿por qué? Porque si enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, al ratito van a obedecer a sus compañeros y van a ser adolescentes y van a obedecer a sus amigos adolescentes y entonces va a ser un montón de tonterías, entonces es mejor no enseñarles a obedecer. Casi me muero. O sea, ¿cómo puede estar diciendo cuando la obediencia a las reglas, que en la vida debe haber reglas porque si no hay reglas hay caos, que la obediencia es un factor indispensable para la sana adaptación social? O sea, si una persona quiere ser adaptada socialmente hablando en este mundo, tiene que seguir o saber obedecer las reglas. Y nosotros como papás tenemos como objetivo enseñarles a nuestros hijos a obedecer. No, bueno, apagué el live, o sea, dije, ya no voy a seguir viendo esta tontería, me dio muchísimo coraje. Pero eso falta hoy en día, o sea, nuestros hijos son, y yo lo digo todo el tiempo en mis talleres, o sea, estamos criando niños de cristal, niños muy sensibles, niños muy frágiles, niños con poca resiliencia, hay que, por cierto, voy a hacer un anuncio aquí rapidísimo, Joaquín, mi esposo, va a dar un taller extraordinario de seis sesiones de cómo crecer en resiliencia nosotros y educar a nuestros hijos a ser resilientes. Es un taller que yo no he visto de estos talleres en Guadalajara, ni uno solo, no se lo pierdan porque nosotros no sabemos ser resilientes y nosotros no sabemos enseñarles a nuestros hijos esos pilares que necesitan para ser más tolerantes a la frustración, para tener un pensamiento más flexibles cognitivamente, en fin, todas las habilidades que nos están faltando y que si nosotros promovemos en casa evitarán evidentemente este tipo de conductas. Fíjate, Carla, pensando en lo que comentas sobre lo que viste en la conferencia, yo diría que sí y que no. Es decir, creo que no es apropiado educar a los hijos a una obediencia no reflexiva. No, no, Mario, no, es que evidentemente, claro, evidentemente tienes que enseñar a tus hijos a obedecer las reglas y crear en ellos un criterio para que puedan decirle a sus amiguitos, chale, yo eso no lo voy a hacer, o sea, ¿cómo crees? Ni de broma se me ocurriría hacer algo así, pero sí. Creo que es importante para tu audiencia saber que la obediencia se puede ver como una virtud dentro de la familia porque de alguna manera necesitamos recordar que existe una jerarquía familiar donde los papás tienen la autoridad, ¿verdad? Y donde deben de haber reglas y consecuencias que permitan y promuevan las conductas positivas y disminuyan las conductas negativas. Exactamente. Pero cuando hablamos de obediencia y creo que eso es lo que tú estás tratando de transmitirle a la audiencia, es una obediencia reflexiva en donde les explicamos a los hijos por qué. No queremos que nuestros hijos sean como perritos a los que les decimos siéntate y se sientan, ¿verdad? Acuéstate y acuéstate, dame la patita y te dan la patita. Queremos que sepan por qué existen estas reglas y por qué existen estas consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo diría... Dice tu papá Mario que te oyes muy bajito de volumen. Ah, caray. Que si te puedes acercar. Tu papá suele decirnos eso con mucha frecuencia. Voy a acercarme más, a ver si me escuchan mejor. Nos ponemos firmes con tu papá, ves que hay que obedecer. A ver si las personas que están por ahí nos pueden retroalimentar. No, ya te oyes mejor, te oyes un poco mejor. Ahora la que te acercaste, te oyes un poco mejor. Entonces, lo que decía es, es muy importante que tengamos en cuenta que es una obediencia reflexiva. No es un sometimiento, no es una subjugación. No, no, no. Y yo creo que tal vez ahí es donde la pedagoga tal vez no supo explicarlo de esa manera. No, no lo explicó. Si nosotros buscamos una educación basada en la subjugación de los niños, entonces lo que tenemos es el riesgo de que el día de mañana ellos vayan a desarrollar ese patrón de subjugación con otras personas. Y no queremos que eso suceda. Pero tampoco queremos lo otro, Mario. O sea, no queremos hijos que no sepan obedecer. El otro día me contaba una mamá que estaba aterrada porque en el salón de su hija, no voy a decir la escuela, porque, pero que en el salón de su hija la maestra llamó a una alumna que se estaba portando mal y le dijo, ve a la dirección por un reporte. Y la niña se levantó y le dijo, obligame. ¿Me explico? Sabemos, en psicología hemos estudiado durante muchos años lo que llamamos estilos parentales, Carla. Y sabemos que... Bueno, pero ya te hice desviarte del tema horrible. Prácticamente lo comento. Sabemos que hay otros estilos parentales, ¿no? Y uno de esos, el autoritario, el autoritativo, el negligente y el permisivo. Y desafortunadamente estamos viendo en esta época un florecer del estilo permisivo y del estilo negligente. Es decir, por un lado, papás que piensan que su responsabilidad como papás es ser amigos de los hijos y por lo tanto ponen pocas reglas, pocas consecuencias, dan muchos permisos y premian constantemente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues generan niños con una personalidad narcisista. Y el día de mañana no van a aceptar la autoridad ni de la escuela, ni de la policía, ni del gobierno, ni de la pareja, ni de nadie, ¿no? Entonces, se convierten en niños demandantes, exigentes, que no siguen reglas. Y el estilo negligente lo que sucede es que son papás que no están presentes ni física ni emocionalmente en los niños. Y lo que sucede con estos niños es que crecen desorientados. Y en esa desorientación no han aprendido que ellos necesitan aprender a respetar y a seguir las jerarquías sociales que existen. Cuando van a la escuela y de pronto están en un sistema jerárquico donde el profesor le dice ve por esto, el niño puede decir oblígame, ¿no? Si nunca nadie me ha puesto límites y reglas a mí, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? Entonces, hay que ser cautos papás, tenemos que educar a los hijos en el estilo autoritativo, es decir, en el de la autoridad, donde hay reglas, hay consecuencias y donde, por supuesto, la obediencia es un elemento fundamental, sobre todo en la infancia, en donde los niños aprenden a relacionarse con esas jerarquías que hablábamos. Yo le prometo a todas las personas que nos están oyendo que voy a hacer un café sobre ese tema, ¿no? Porque creo que es importantísimo hablar de esa firmeza amorosa que necesitamos en casa y Mario, retomando, dijiste las características del agresor, nos faltarían las características del agredido. Sí, las personas que suelen recibir las agresiones suelen ser menores de edad que las personas que agreden. Esto es muy importante porque muchos papás se van con la cinta de, uy, mi niño es súper inteligente y lo voy a adelantar un año. Yo les digo, esa es una muy mala idea por varias razones. El desarrollo cognitivo no es lineal, sino que más bien es como un polígono de frecuencia. Tu niño, tal vez en primero, puede estar adelantado a sus compañeros, pero tal vez en tercero o cuarto se rezaga un poquito y se pone al mismo nivel. Y entonces, si tú lo adelantaste de año, tal vez en cuarto o quinto ya sea muy difícil para él. Pero segundo, lo que es más importante tener en cuenta es que una vez que entren a la pubertad, ese niño que fue adelantado, que es menor que el resto de la clase, va a estar también retrasado en su desarrollo puberal. Y lo que va a suceder es que los demás van a crecer en talla, en estatura, en fortaleza. Y los seres humanos somos animales, Carla. Y como parte del reino animal, existe una tendencia a la imposición del fuerte hacia el débil, ¿no? Claro, somos animales que pensamos. Somos animales racionales. Somos animales racionales. Somos animales sociales. Pero cuando somos niños y adolescentes, estamos aprendiendo a ser racionales y sociales. No es que hayamos nacido con esas habilidades desarrolladas. Las estamos desarrollando y lo que vamos a ver es que dentro del salón, dentro de la escuela, aquellos que son más fuertes van a buscar imponerse en los que son más débiles. Entonces, por eso no es una buena idea para los papás adelantar de año a los niños. Otra de las características es que además de la debilidad física, existen, suelen ser el blanco de las agresiones de los demás compañeros. Sus compañeros suelen percibirlos como débiles, cobardes. No quiero decir que sean débiles y cobardes, sino es la percepción que los compañeros tienen de ellos. Ellos mismos suelen considerarse tímidos, retraídos, de escasa ascendencia social y con escaso autocontrol en sus relaciones sociales. Perciben su ambiente familiar excesivamente protector y su actitud hacia la escuela es pasiva. Esto es muy importante porque muchos papás pueden caer en la sobreprotección de los hijos. Entonces, lo que sucede es que una vez que los hijos están en la escuela se sienten desprotegidos por la ausencia de papá y mamá. No les enseñamos cómo ir y enfrentar el mundo. Cuando están por sí solos tienen esta tendencia retraída por una situación de temor. Y en ocasiones es importante señalar que encontramos alumnos que participan en ambos perfiles, tanto como agredidos como agresores. Y estos son muy importantes de tener en cuenta porque a veces no son atendidos. Los profesores no saben qué hacer con ellos. Dicen, oye, yo lo vi agredir, pero ahora se queja de que está siendo agredido. Bueno, es que es una víctima provocadora, así les llamamos. Ok. Antes de pasar a cuáles podrían ser los medios para prevenir o abordar ya el problema, me gustaría si nos puedes explicar o platicar un poquito qué es el ciberbullying. Sí, Carla. Fíjate que el ciberbullying es una modalidad de acoso y maltrato escolar que responde al avance de la tecnología que estamos viendo. Es muy importante tener en cuenta que cuenta con las mismas características que el bullying. Es decir, es un maltrato, es intencional, es perjudicial y es persistente. La diferencia, Carla, es que el ciberbullying utiliza los medios electrónicos, mayormente el internet, pero también pueden ser mensajes de texto o pueden ser estos grupos de chats o de conversaciones como el WhatsApp, etcétera, ¿no? Y aquí hay un elemento muy delicado, Carla. Hay algo que llamamos el digital blueprint, es decir, la huella digital que se queda en internet. Una vez que nosotros subimos algo a internet, perdimos control completamente de eso. Y en el ciberbullying lo que vemos es que es muy común subir fotografías o subir videos embarazosos, vergonzosos para la víctima y después la víctima se siente en una situación de total indefensión porque no tiene control de lo que está sucediendo, ¿no? Otra de las diferencias entre el bullying y el ciberbullying y me parece que es una diferencia crucial en términos de cómo experimenta el agredido la situación, es que cuando es en la escuela cuando es una situación de interacción real, una vez que tú estás fuera de la escuela estás a salvo. Claro. Eso nos pasó a ti y a mí, Carla, en nuestra época no habían estas tecnologías y si había un compañero que no nos caía bien o que nos molestaba, pues íbamos a la casa y decíamos, aquí estoy a todo dar, este es mi reino, nadie me molesta y mira, es viernes, dos de la tarde y hasta el lunes soy feliz, voy a estar a todo dar. En el ciberbullying es 20. No, te persigue, y además tiene un efecto multiplicador terrible porque esos videos, esas fotos se comparten y se comparten y se comparten y se comparten y llega a otros países y bueno, es una locura. Y ahí hay un tema de responsabilidad social muy importante, Carla, que los adultos no estamos haciendo y ese tema de responsabilidad social es que mientras más compartimos, más lastimamos. Claro. A ti te puede generar risa lo que estás viendo ahí, pero tienes que pensar en la persona, en el protagonista, si a él le da risa o no. Una de las cosas que enseñamos a los alumnos a distinguir cuándo es maltrato y cuándo no es maltrato es que les decimos, porque suelen justificarse diciendo era juego, era una broma, era solo una diversión. Les decimos, juego es cuando las dos partes se divierten. Abuso es cuando una parte se divierte y la otra no. Y este es el cyberbullying, Carla. Puede ser un abuso masivo colectivo. Mario, ¿cómo podemos identificar como papás o maestros cuando nuestro hijo está siendo víctima del bullying? Fíjate, Carla, esto es muy importante porque muchos papás no se enteran. No se enteran. Existe un lapso que a veces puede ser de dos años entre empezar a recibir el maltrato y que el niño lo dice por primera vez. Y por eso es importante tener en cuenta algunos cambios en el comportamiento que pueden observar en sus hijos. El primero de ellos es tristeza, llanto o irritabilidad. Y tenemos que tener en cuenta, esto es cuando tú te das cuenta, mi hijo no era así, pero ahora experimenta tristeza, llanto e irritabilidad con mayor frecuencia. Pesadillas, cambios en el sueño, cambios en el apetito, dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago, vómitos, pierde o se deterioran sus pertenencias escolares o personales, sus lentes, como mencionabas en el caso de la niña, la mochila, los pantalones, los estuches, etcétera, la computadora, aparecen golpes o hematomas o rasguños, no quiere salir ni se quiere relacionar con sus compañeros, no quiere ir a excursiones o a visitas, etcétera. No quiere ir a la escuela incluso. No quiere ir a la escuela y cuando va a la escuela quiere ir acompañado tanto en la entrada como en la salida. Acompáñame hasta la entrada, mamá, recógeme en la puerta de la escuela, ¿no? Estas son señales que nos pueden estar diciendo que algo está pasando en la escuela, Carla. Ay, qué difícil. ¿Y qué tenemos que hacer, Mario? O sea, ¿cómo quieres que lo dividamos primero como como preventivo y luego como ya intervención cuando se está dando el problema o cómo quieres que hagas? Me parece buena idea, Carla. Vamos a hablar primero de la parte de la prevención y ahí tanto los papás como las escuelas necesitan enseñar a sus alumnos, a sus hijos, a respetar a todos sin importar nuestras diferencias, Carla. Desafortunadamente el bullying no es algo que se genera en las escuelas. normalmente Carla es algo que se vende en casas también y por ejemplo la gente que nos está viendo en México o en otros países de Latinoamérica existe todavía una situación de clasismo muy desafortunado en donde los hijos desde muy temprana edad empiezan a escuchar palabras como naco, gente bien, fresa, lúcer. Tenemos que ser conscientes nosotros qué les estamos enseñando a nuestros hijos, tratar de terminar con ese clasismo y enseñarles que todos merecen respeto independientemente de sus circunstancias o de las diferencias que tienen con nosotros. Segundo. No, evitar etiquetas en general, ¿no? Porque es el gordo, el chaparro, el narigón, o sea, ese tipo de etiquetas se aprenden en casa desde luego. Y nosotros vemos una justificación de los padres hacia esas situaciones, ¿no? Es decir, muchas veces los papás justifican en el que el hijo esté molestando a alguien diciendo cosas como, pues sí, la verdad es que está bien teto. No, 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 papá, no mamá, tú necesitas darte cuenta que es tu responsabilidad. Una de las más importantes responsabilidades es respeta a todos, independientemente de su situación económica, social, su situación física, intelectual, respeta a todos, ¿no? Y claro, la mejor forma de enseñarlos es con el ejemplo. Tenemos que educar tanto escuelas como papás en lo que llamamos construcción empática, Carla, es la capacidad de desarrollar empatía por las demás personas a no utilizar la violencia como la primer forma de resolución de conflictos. Tenemos que enseñar técnicas... Empezando por nosotros mismos, ¿eh? Claro, Carla. Fíjate, una de las cosas que identifiqué en la investigación que hice sobre este fenómeno del acoso y maltrato escolar es que pareciera que existe una correlación entre el nivel de violencia y de democratización de los países y la presencia de acoso y maltrato escolar. Tristemente, México y Nicaragua se pelean en el primer lugar a nivel mundial, Carla. Dependiendo de la investigación que tú identifiques, hay entre un 30% y 50% de los alumnos que van a experimentar bullying. Muchísimo. Los países que menos bullying tienen son países como Finlandia o Islandia que tienen tasa del 2% o 3%. Estados Unidos tiene una tasa del 10%, España del 23%. ¿Qué te quiere decir esto? Piensa en esos países y piensa en la justificación de la violencia y la falta de democratización de esos países. Nicaragua y México son países que están envueltos en la violencia, no existe la democracia y la gente ha aprendido a justificar el uso de la violencia como solución de los conflictos. Cuando hablas de países como Finlandia o Islandia, son países en donde la violencia es sumamente rara y el nivel de democratización de esos países es muy alto. Entonces, ahí hay una correlación importante, Carla. Tenemos que enseñar que el maltrato psicológico es tan grave o más que el maltrato físico, Carla. Porque el maltrato psicológico no deja huellas exteriores, pero deja huellas permanentes. A resolver los problemas a través de la negociación, el diálogo y de los adultos. Tenemos que enseñarles a los niños que los adultos estamos para ayudarles a resolver conflictos. Sí, que nos tengan confianza, ¿no? De abrirse y contarnos lo que les pasa porque si nos sienten cerrados o muy ocupados o que no son importantes para nosotros, no nos contarán. Entonces, ¿cómo les podremos ayudar? Y luego te cuentan y haces menos el problema, ¿no? Ay, no, no sé, ¿sabes? Exactamente. Nosotros como adultos tenemos que dejar de decirles, tú resuélvelo. Sí, tú resuélvelo, pero si no puedes, ven y dime y te voy a ayudar a resolverlo contigo. Exacto. Oye, sobre este maltrato psicológico que mencionabas, ¿también puede haber, o sea, un maltrato psicológico? Porque, bueno, entendemos con maltrato psicológico a que le estén diciendo al niño torpe, bruto, llamándole de todo, amenazándolo, ¿no? O sea, ese tipo de amenazas psicológicas que hacen mucho daño, pero también puede haber un maltrato psicológico y llamarle bullying que sea más como por lo bajito, o sea, el te ignoro, el te hago invisible para el resto del salón, el no eres importante, porque eso se lo decía el otro día una hija, una chica, se lo dijo a su mamá, una amiga mía, y le dijo, mamá, ¿tú qué sentirías cuando, porque la mamá nomás no entendía que la niña lo estaba pasando mal y entonces, esta reflexión fue lo que hizo que la mamá entendiera la gravedad de lo que estaba viviendo su hija, porque le dijo, ¿qué sentirías si fueras invisible en tu escuela? Eso la hizo reaccionar y pues intervenir para resolver el problema que en este caso pues no fue, bueno, en fin, no me voy a meter al tema, pero ese es un tipo de acoso, ¿cierto? Existen cuatro formas. O de bullying, perdón. Existen cuatro formas en las que el acoso y maltrato escolar se hace presente en las escuelas, Carla. La más evidente es las agresiones físicas, son golpes a la persona o maltratos a la propiedad de las personas, pero normalmente es la última forma de presentación. Antes de las agresiones físicas están las agresiones verbales, cuando se utilizan insultos u ofensas a la persona directamente, pero después tenemos las agresiones psicológicas, que están encaminadas a afectar el nivel de autoestima, de autoeficacia y de valor que la persona tiene consigo mismo, ¿no? Como lo que estás diciendo, eres un bruto, eres un estúpido, tú que sabes, eres un ignorante, eres un naco, eres un... Eres un rarito, ¿no? Eres un raro, ¿no? Etcétera. Y después están las formas, la última forma de agresión que es la social y la social tiene que ver con la que tú estás diciendo y el objetivo es la del aislamiento social, del agredido, de la víctima. Es decir, que la persona no sea parte de las famosas bolitas, un concepto muy desafortunado, por cierto. Muy desafortunado. Que la persona esté aislada, excluida, que experimente esa exclusión por parte de los demás y de esa forma podemos ver pues que el acoso y maltrato escolar no es solamente físico, sino verbal, psicológico y social también. Son las cuatro formas de presentación. Gracias, María. Bien. Carla, si gustas, termino con las características del agredido. Suelen asumir las consecuencias de sus actos y responsabilizarse por las agresiones de los demás. es que me agreden porque yo no soy tan bueno, tan capaz, tan competente. Se lo cree, digamos. Sí. Tienen una tendencia al autosacrificio y a la subyugación. Por eso hablaba de que es muy importante no confundir la obediencia con la subyugación a tener conductas prosociales. Y bueno, es muy importante que estos niños que tienen estas tendencias, estas características, no hay nada de malo en ellos. Es decir, los lentes la discapacidad, el color de piel, la obesidad, el sobrepeso o lo delgado o lo alto o lo chaparro no justifica la agresión. Los agresores pueden tomar cualquiera de estas cosas para justificarlas. Es que estás muy alto, es que estás muy chaparro, es que estás muy gordo, es que estás muy flaco, es que tienes lentes, es que no tienes lentes. Nada de esas características personales justifica las agresiones. Y eso es muy importante que les enseñamos al agredido, porque el agresor lo utiliza para tranquilizar su conciencia sobre las acciones que está haciendo. ¿Cómo puedes hacer con tu hijo que ya se lo creyó? O sea, si tu hijo llegue y te dice, mamá, es que, no sé, pues es que soy horrible, todo el mundo me dice en la escuela que soy horrible y tú le dices, claro que no eres, eres precioso, mamá, eso me lo dices porque eres mamá y me quieres muchísimo, pero en realidad soy espantoso. ¿Qué haces cuando ya se lo creyó? Fíjate, Carla, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y la niña que estabas poniendo de ejemplo lo explica de una manera muy clara. ¿Cómo te sentirías si pasas siete u ocho horas al día en un lugar donde eres invisible o te dicen horrible o te dicen naco o no quieren jugar contigo? ¿Cómo te sentirías? ¿Terrible? Y no importa lo que le digas a tu hijo porque mientras siga a tu hijo en un ambiente de ocho horas de maltrato se va a seguir sintiendo terrible. Por eso las primeras intervenciones tienen que ser contextuales, Carla. Es decir, en el contexto en donde suceden las agresiones. Tenemos que cambiar tanto la cultura escolar como la forma en que interactúan los alumnos para detener ese tipo de agresiones porque mientras el niño o la niña siga recibiendo las agresiones no importa lo que le digas. Aunque la lleves a psicoterapia dos veces a la semana o sea, va a dar igual. ¿Qué vas a hacer cincuenta minutos al día versus ocho horas diarias de maltrato y acoso escolar? Oye, y luego vienen los temas de... Que bueno, pues me ha tocado ver en persona niños con colitis, niños con gastritis, niños con cefaleas tensionales constantes. Entonces, la mamá está dándole las flores de vaca y los chochitos de homeopatía para que se le baje la colitis, pero como tú bien dices, o sea, de nada va a servir estar medicando al niño o dando todo tipo de ayudas si está inmerso en ocho horas constantes de agresión. Hay una tendencia a encubrir los problemas y a evadir los problemas, Carla. Y eso lo vemos en todas las situaciones de salud mental. La gente está deprimida y lo primero que piensa es un antidepresivo. Voy a encubrir mi depresión. La gente siente ansiedad y lo primero que piensan es voy a ir por un ansiolítico, ribotril, para que entonces ya no sienta ansiedad. Estás encubriendo la ansiedad. Paliativos. Y mientras nosotros encubrimos o evadimos la raíz o la causa de los problemas, no lo vamos a resolver. Y en el caso del acoso y maltrato escolar, esa raíz o causa del problema es el contexto y las interacciones que se dan en el contexto. Por eso las estrategias probadas, basadas en evidencia, actúan en el contexto, Carla. Eso me lleva a justo una pregunta de una persona que está aquí, Mari Salazar, que dice, porque era lo que yo te iba a decir ahorita, o sea, si el contexto no logra modificarse, ¿no? Porque has acudido a la escuela y has pedido a la escuela que ponga una solución, pero la escuela no ha logrado modificar el contexto y sigue ese ambiente de agresión al niño, ¿qué se vale sacar al niño de la escuela? Me pregunto una señora aquí, ¿qué opinan de cambiar de escuela a una niña que le hacen bullying? Yo nada más te cuento rapidísimo de esta niña que se sentía invisible para el resto de la mamá la saca de la escuela, era una niña que antes era niña de honores con calificaciones de nueve, de diez, pero pues ya no sonreía, era una niña que cuando yo la volví a ver hace poco, estaba en una escuela nueva ahora, ya recuperó sus nueves y sus dieces, ya sonríe, ya es otra vez ella, pues yo se lo dije, le dije, volviste a ser tú, y me dijo, sí, estoy muy contenta, entonces, ¿qué opinas tú de eso? Que necesitamos pensar en intervenciones graduales, es decir, voy a dejar a un lado ahorita lo que tienen que hacer las escuelas, porque es un elemento muy importante al cual quiero dedicarle la atención apropiada, pero como papás, como papás lo que tenemos que pensar es en intervenciones graduales, y la primera intervención no puede ser te saco de la escuela, no, 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 al menos ya hablamos de que quieres, ya fuiste a la escuela, ya buscaste que... Pero tal vez no toda tu audiencia sepa eso, y por eso creo que es importante hacer el énfasis en eso, ¿no? Al menos que haya una situación de violencia física que ponga en peligro real la vida de tu hijo, entonces, sí, sácalo de la escuela como primer paso, pero si no es así, el primer paso tendría que ser pedirle al hijo, ve y acude con la autoridad de la escuela, puedes hacerlo en compañía de un compañero que te haya visto, que haya visto la situación y te quiera apoyar para que vean que tu comentario tiene más peso, puedes también escribirle una carta o un correo electrónico al coordinador o al director o al profesor para que sepa de tu situación, si eso no se resolvió, vas a tener que volver a ir y decirle, ya vine, ya hablé del problema y no lo han resuelto, ¿qué van a hacer? Si después de dos veces que tú acudiste no ha cambiado la situación, entonces, voy a acudir yo como tu papá o tu mamá o papá y mamá a hablar con la escuela, es muy importante con la escuela, no con los papás del agresor, muchos se van con los papás del agresor, he atendido escuelas en donde los papás se agarraron a golpes en el estacionamiento porque el papá iba y le decía, tu hijo está agrediendo a mi hijo y el papá decía, pues no es cierto, pues sí es cierto, ah, que no, que sí y terminaban a golpes los papás, entonces, no vas con los otros papás, vas a la escuela a representar a tu hijo y a decirle, mi hijo ya vino dos veces a decirte que está siendo maltratado y no lo has atendido, quiero que me digan qué van a hacer, si la escuela se compromete, yo les diría, tenemos que darle el beneficio de la duda a la escuela, tenemos que confiar en las escuelas, la gran mayoría de los profesores, de coordinadores, de directores, hacemos lo que hacemos porque tenemos vocación para ello, tal vez no sabemos hacerlo bien. hasta cierto límite darle esa, por eso estoy diciendo, hasta cierto límite, ¿no? Porque yo he sabido de niñas, por ejemplo, a raíz de que saqué la publicación de este café de bullying, me llegaron muchas personas, muchos mensajes de personas distintas que están sufriendo bullying, ¿no? Y entonces, una de ellas, por ejemplo, me decía, mi hija llora todos los días para que no la lleve a la escuela y en el coche va llorando y dice, mi mamá, por favor, no me lleves a la escuela. Entonces, sí, ¿hasta qué punto, hasta qué tanto la dejas llorar, hasta qué tanto esperas ver resultados en el colegio, hasta qué tanto? Fíjate cómo con el hijo recomendé que fuera dos veces antes de que como papá vayas. Como papá te recomendaría lo mismo. Ve una primera vez a representar a tu hijo y a decir, mi hijo ha venido dos veces y no lo han atendido, quiero saber qué van a hacer. Pueden dármelo por escrito, pueden darme un plan de cómo van a manejar esta situación, un compromiso de su parte, pero también tenemos que ir a escuchar, Carla, porque muchos papás van a la escuela con la espada desenvainada y lo que pasa es que si vas con la espada desenvainada, tal vez no vas a comprender realmente lo que está sucediendo. Acuérdate que comentamos que existen también los niños que son agresores y agredidos y muchas veces cuando están siendo agredidos tú quieres ir a defender a tu hijo y no te das cuenta de que él también es agresor o provocativo de las situaciones. Por eso tenemos que ir con una actitud de apertura y entender que las escuelas tienen muchos niños, no es fácil el trabajo que tienen. tratar de ser lo más objetivo lo más objetivos y racionales posibles. Si esa intervención tampoco funciona entonces yo sugeriría una segunda intervención más, una segunda acercamiento más tal vez con una autoridad más alta a la escuela y decir esta es la última vez que vengo antes de tomar una decisión contundente. Mi hija ya se acercó dos veces y yo ya me acerqué y no han atendido la situación. ¿Puedes garantizarme que van a atender la situación sí o no y cómo? Pero estamos hablando de casos graves, ¿eh, Carla? Muchas veces este tema del bullying se confunde con las agresiones escolares. Por eso quería mencionarlo al principio del programa. No toda agresión escolar es bullying y no toda agresión escolar requiere de los papás yendo y de la escuela aplicando programas. Muchas de esas son actitudes o situaciones que los niños realmente tienen que aprender de ellas. Exacto. Sí, lo explicaste muy bien al principio. Pero ya cuando estás viendo que una chiquita de segunda de primaria llora todos los días en el trayecto para ir a la escuela porque sufre una barbaridad, pues ya estás clarísima que no es un problemita, ¿no? O sea, ya es una situación que le está afectando dura. A ver, sobre todo porque se supone que los niños vamos a la escuela, los niños van a la escuela a aprender, ¿no? Y a disfrutar del aprendizaje, disfrutar de la convivencia con sus amigos, a socializar, o sea, debe ser un ambiente, a ver, pues un ambiente de aprendizaje, un ambiente claro, justo también de saber desarrollar habilidades de afrontamiento, en fin, muchas cosas, pero no puede ser un lugar de tortura, no puede ser un lugar de... y tristemente algunos alumnos desarrollan trastorno por estrés postraumático de igual a la cocina. Por supuesto, ¿no? Claro, me queda clarísimo, aquí mi esposo tiene en consulta un montón de niñas universitarias que sufrieron bullying en la escuela, entonces, y que no pueden socializar, en fin. A ver, antes de que pasemos al tema de la escuela, Marta Reola me pregunta, ¿qué aconsejan que implementemos para darles a nuestros hijos herramientas y bajar la probabilidad de que sean niños buleados? Bien, sin duda, tenemos, por un lado, lo que ya comentábamos, necesitas desarrollar un estilo autoritativo en la casa, es decir, de autoridad donde hay reglas, hay consecuencias, pero donde esa obediencia es una obediencia reflexiva y no de subyugación. Los segundos que tenemos que dotar a nuestros hijos de habilidades sociales y resolución de conflicto, eso lo aprenden en casa, la forma como papás medían o administran los conflictos con los hermanos y enseñan a los hijos a resolver los conflictos, ese es un extraordinario aprendizaje que después se van a llevar a la escuela, el desarrollo de habilidades sociales que empieza en casa también, donde nosotros les enseñamos a los hijos a actuar apropiadamente en situaciones sociales y finalmente es muy importante que tenemos que decirles dos cosas a nuestros hijos, uno, tú tienes mi respaldo de defenderte, no tienes mi respaldo de iniciar las agresiones, pero dos, antes de que tú busques responder con alguna forma de agresión, necesitas pedir ayuda a los profesores, a mí, etcétera, ¿no? Es decir, estas son herramientas que nosotros, todos los papás, debemos de trabajar con nuestros hijos antes de que vayan a la escuela. Si nuestros hijos van a la escuela y no han aprendido resolución de conflictos, habilidades sociales, si no han aprendido las pautas de interacción social propias con los pares, con los niños de sus edades, va a ser muy difícil y es más probable que sean blancos de agresiones, pero eso no lo justifica. Dentro de ese repertorio de habilidades sociales que mencionas, yo hago siempre mucho hincapié en enseñar a nuestros hijos a desarrollar una comunicación asertiva, o sea, para que sepan decir lo que sienten de una manera asertiva sin lastimar a nadie, pero poder decir no, poder poner límites, ¿no? Entonces, en la vida que nosotros aprendamos esa forma de comunicarnos, que seamos asertivos en casa, ellos empezarán a ser asertivos también en casa y fuera de casa. Entonces, hay que ubicar muy bien qué estilo de comunicación nos obtenemos, por si es un estilo pasivo que justo se somete, ¿no? O un estilo de comunicación agresivo que lo que haces a la primera de cambio te cortó la cabeza, pues nuestros hijos harán lo mismo en la escuela. Entonces, hay que empezar por nosotros en casa desarrollando un estilo de comunicación asertivo. Mario, pues yo creo que nos quedan, si todavía tienes un ratito más, este, hablar de lo de la escuela, Mario. Claro, nomás antes de eso quiero ver si tu audiencia, Carla, se enteró de que estamos rifando el libro de la transformación del adolescente. Repítelo, porque hay muchas personas que entraron después, ya hay varias que pusieron su numerito. Decides a todos que estamos rifando un libro de la transformación del adolescente que se los haré llegar gratis, estamos rifándolo y lo único que tienes que hacer es escribir un número del 1 al 50 en los comentarios de este Vámonos de Café y al final del programa Carla va a decir cuál es el número que ya lo tenemos nosotros planeado y también decirle que está apuntado. Ahí está apuntado que como estamos sacando la segunda edición del libro tenemos una promoción quien compre el seminario en línea de la transformación en adolescente se lleva el libro gratis y quien compre el libro se lleva 50% del seminario en línea. Bien, Carla, sobre las intervenciones de la escuela, cómo puede la escuela manejar las situaciones de maltrato y acoso escolar. Ya comentábamos al inicio del programa que muchas escuelas actúan con buena intención pero sin... No quiere quedarse. No quiere quedarse ahí. Ya se quiere ir con alguna persona del Vámonos de Café. Con alguien de los que nos está viendo. Decíamos que muchas escuelas pueden actuar con muy buenas intenciones pero lo hacen sin programas basados en la evidencia. Quiero explicar qué significa esto de programas basados en la evidencia. Son programas que han sido sometidos al método científico y que a través de distintas investigaciones han probado ser eficaces ya sea para la prevención o para la intervención del acoso y maltrato escolar. Hay muchos programas allá afuera que los venden y los venden muy caros. Algunos los venden celebridades pero no son programas basados en evidencia. No tienen contenido científico y lo que sucede es que las escuelas gastan mucho dinero y después no ven los resultados deseados. Hay dos métodos que a mí me parecen los más valiosos, Carla. El primero es un método de prevención desarrollado por Dan August, el psicólogo que les comenté en sueco que fue quien acuñó este concepto del bullying y se llama Programa de Prevención del Bullying. Es un programa que como lo dice su nombre tiene la intención de prevenir, generar un ambiente de convivencia sana dentro de la escuela y de resolución de conflictos antes de que se desarrolle el bullying. ¿Eso podemos comprarlo los papás también para leerlo o no? Son programas que se implementan en las escuelas. Les voy a recomendar un libro de August que pueden leerlo tanto los papás como los profesores en las escuelas para que comprendan más qué es esto del bullying si ustedes quieren. Pero el otro método y es el método que más me gusta Carla es el método de la preocupación compartida de Anatol Picas. Este método es tan efectivo que el autor en su página web ofrece 5 mil dólares a aquella persona que compruebe que hay un método más efectivo que el suyo. Ay, déjame apuntarlo porque... Ándale para que tomes el reto y a ver si te quedas con los 5 mil dólares. No, hombre, claro que no es por eso. Para subirlo al grupo es como... Con mucho gusto te paso la información si quieres. Venga, gracias. Por el WhatsApp. Venga. Este método de la preocupación compartida es el método con el que yo trabajé y hice modificaciones para implementarlo en las comunidades mexicanas, en las escuelas mexicanas junto con la psicóloga Janet Peña Díaz. Es un método precioso porque se encarga de trabajar tanto con el agresor como con el agredido. Hace un momento decíamos que es muy fácil sentir empatía por el agredido y sentir enojo por el agresor y muchas escuelas lo que hacen es que dicen es la manzana podrida, sácalo de la escuela. Eso no es nuestro papel como profesores. Nosotros tenemos que ayudar a ambos y este método eso es lo que hace y lo hace a través de una serie de intervenciones muy interesantes, pero para lograrlo, Carla, se necesita capacitar a la escuela. En la escuela se conforma un equipo de intervención y este equipo de intervención tiene dos funciones muy importantes. Una, la de promover un ambiente escolar sano, positivo, libre de violencia, libre de agresiones y dos, una vez que se hayan desarrollado relaciones o interacciones de bullying, poder intervenir efectivamente en una metodología muy breve, una metodología muy breve que da resultados muy positivos. lo que yo sugiero a las escuelas que nos están viendo, Carla, o a los papás que nos están viendo es que acudan a sus escuelas y digan, oye, ¿qué método de prevención e intervención para el acoso y maltrato escolar tienes? Y si es un método basado en evidencia o no. Buenísimo. Y me pongo a sus órdenes por si quieren que les ayude con el tema, con mucho gusto lo puedo hacer. Ay, qué padre. Bueno, después me manda Mario el link y lo subo al grupo para que puedan verlo y llegar con más argumentos a la escuela, ¿no? Es decir, y aunque tu hijo no le esté pasando mal, o sea, yo creo que siempre es bueno ser proactivos y ofrecer cosas valiosas a la comunidad educativa en la que estamos, pues precisamente para que cada vez seamos más fuertes, ¿no? Mario, ¿el libro que puedes, que quisieras recomendar sobre este tema? Mira, es el libro de Dan Olgus de Editorial Morata, es un clásico en el tema del acoso y maltrato escolar, pero la verdad me gusta mucho porque tanto papás como profesores van a entender qué es esto del bullying, cuál es la investigación científica detrás de esto, y también van a conocer algunas de las propuestas que Olgus hace tanto de prevención como intervención, y se llama Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Y el autor es Dan Olgus, O-L-W-E-U-S y está en Editorial Morata. Buenísimo, también lo subo al ratito al grupo. Este, creo que ya tenemos un ganador. Muy bien, Carla. Bueno, ¿les platicamos por qué escogimos ese número? Sí, claro, pero bueno, pero primero digo quién es el ganador, ¿te late? Va, me late. A ver, bueno, el ganador es, lo vi por aquí hace rato, ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, ya vas a ver quién es la ganadora. Miren, este es el número ganador. ¡Ja, ja! Tere Macías, fue la primera en escribir el 19. Felicidades Tere, me da mucho gusto. Entonces, Tere, no sé si porfa te puedes comunicar por inbox con Mario Guzmán y decirle que eres la afortunada ganadora para que le des tus datos y te pueda, te lo pueda mandar. No sé, este, cómo andes de tiempo. Mira, Manuel Cuevas, buena onda. Gracias por este café. Les mando un afectuoso saludo. Carla Díaz Leal y Mario Guzmán. Dios los siga con mando de bendiciones. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, oye, que les di paso, Mario. Tengo un hijo de 17 años. A él le cuesta mucho socializar. ¿Algún programa que nos pueda ayudar? Sí, existen programas de habilidades sociales para adolescentes. Es muy importante que si ustedes van a acudir con algún terapeuta, le pregunten al terapeuta cómo maneja estas situaciones y si está familiarizado con los programas de habilidades sociales. Normalmente, los terapeutas cognitivos conductuales tienen mucha formación en este tipo de programas y pueden ayudarles a sus hijos. También pueden buscar bibliografía acerca del tema. Hay mucha bibliografía destinada para público general. Pueden buscarlo así, habilidades sociales para adolescentes, ¿no? Y pueden ayudarlos. Sin embargo, me gustaría aclarar algo. A veces los papás piensan que es un problema de habilidades sociales y a veces no lo es. A veces puede ser una situación distinta. A veces hay jóvenes, no quiero decir que sea el caso de este joven, pero a veces hay jóvenes que pueden tener alguna patología como puede ser un trastorno depresivo. Algunos pueden tener algunos problemas incluso de acoso y maltrato escolar, de inadaptación social y entonces requieren de una intervención mayor que las habilidades sociales. Sí. Y luego, por ejemplo, puede haber el caso también de niño, de esta chiquita que te comentaba, es una niña que es habilidosa, habilidosa socialmente. Ay, perdón, estoy leyendo al mismo tiempo que hablo. La mente no es multipágica, no lo sabe. Claro, normal que me trabe, ¿verdad? A ver, me concentro. Y esta niña es muy habilidosa, o sea, no le falta, y conozco otros casos, ¿no? Tú lo sabes porque sabes un poco ahora de la persona en la que estoy pensando, que es una persona con muchas habilidades sociales pero con intereses distintos a los del grupo, ¿no? O sea, es una niña muy madura, con intereses culturales súper arriba del resto del grupo, a lo mejor que leen mucho, que tienen una gran afición por a lo mejor el teatro y no coinciden en aficiones con el resto del grupo que a lo mejor lo que quieren es irse a la tarde a del country o a lo mejor lo que están queriendo hacer es irse en la tarde al centro comercial que acaban de abrir o comprarse la bolsa X marca. Entonces, al no empatar en intereses, pues es como la rara, ¿no? Entonces, ahí no hay falta de habilidades sociales. Como papás, nosotros tenemos que buscar cuáles son los ambientes sociales en los que queremos que nuestros hijos se desarrollen. Solemos creer que las escuelas tienen que adaptarse a los niños, pero eso es imposible, Carla. Claro, hay que buscar escuelas que se adapten a la personalidad de nuestro hijo, a sus intereses. Hay escuelas que tienen mil alumnos o dos mil alumnos. No se pueden adaptar a las características de cada uno de los alumnos. Por eso creo que es conveniente que los papás, antes de meter a sus hijos a las escuelas, puedan analizar qué es lo que la escuela ofrece. ¿Cuál es el ambiente intelectual, cultural, social que la escuela ofrece? Buscan, claro. ¿Y qué tanto ese es el ambiente que nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen o no? porque sin duda es más fácil que nosotros podamos encontrar alguna escuela o institución cercana o semejante a nuestros intereses a forzar a una institución a que cambie acorde a nuestros intereses. Pero sí puedes ayudar a esa generación a ser respetuosa porque el que tengamos diferentes intereses no quiere decir que tú seas mejor o peor. Simplemente son distintos. Y ahora sí que el respeto es lo que garantiza tener buenas relaciones con los demás. Y eso debe de ser uno de los, digamos, de los valores primordiales de todas las escuelas. El respeto. El respeto. Dentro del programa que nosotros implementamos en distintas escuelas, una de las modificaciones que hicimos fue el añadir la regla de oro. El trata a los demás como quieres que te traten. Claro. Pero de una forma que fuera accesible para los alumnos. Y entonces lo que sucedía es que en cada uno de los salones tenían estas tres reglas porque las dividimos en tres pasos en el salón y todos los días los profesores tenían que ir con los alumnos para recordarles estas reglas, ¿no? La primera era respetar a todos independientemente de su situación. La segunda es buscar ayudar a quien necesite ayuda. Y la tercera era no ser indiferente ante el maltrato o las situaciones de adversidad de otras personas, ¿no? Las escuelas tienen esa responsabilidad. Fíjate que eso, por eso, qué bueno que hablas sobre elegir bien la escuela, ¿no? A mí me encanta una escuela de aquí de Guadalajara, quizás la conozcas tú, de Cervantes Bosque. Yo creo que el Costa también. Ha apostado de manera muy comprometida por este, por este, trabajar los corazones y las emociones de sus alumnos. Entonces sacrificó lo que es el área física de la biblioteca. Ahorita tienen una biblioteca ambulante con un carrito, pero esa área que era bastante grande la adaptaron para... ¿Quién? ¿Te está hablando Ana Sofía? Viene llegando con los niños. Estoy pensando a ver si no va a ser mucho ruido cuando... Ahí me la saludas. Este, ya vamos a acabar, dos segundos. Este, adapta esto para que sea un espacio para trabajar con los alumnos de manera curricular, ya implementada como una materia cada ocho días, que se le pusieron interiorización a la materia. Entonces, en esa materia todos los grupos de secundaria cada ocho días trabajan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esas apuestas de esos colegios me parecen magistrales, ¿no? Yo nuevamente creo que la gran mayoría de las escuelas, Carla, están buscando hacer algo. Ojalá. Y muchas de ellas tienen programas y proyectos que son muy interesantes, tanto para prevenir como para intervenir. Desafortunadamente, algunas todavía no desarrollan programas basados en evidencia y creo que es importante también tener en cuenta de que no hay escuela perfecta, Carla. Yo tengo la oportunidad de trabajar. Por eso tenemos que buscar muy bien la escuela que queremos para nuestros hijos. O sea, ¿qué apuesta está haciendo la escuela? Si está apostando al mil porque sea bilingüe o al mil porque sea súper tecnológica y muy avanzada en eso. O si está, ¿no? O sea, como que cada quien tiene que ver qué prioridad le da a la hora de elegir. Pero te interesa. Yo asesoro acá, tanto en México como en Estados Unidos, escuelas y distritos escolares privadas y públicas y puedo decirte, Carla, que todas tendrán áreas que pueden mejorar, todas tendrán áreas que pueden cambiar, pero también todas tienen elementos muy positivos y es importante, papás, que ustedes puedan tener esa actitud que les estaba sugiriendo de apertura, de ir a escuchar a las escuelas, ver qué es lo que están haciendo. no vean a la escuela como su enemiga porque no lo es, traten de intervenir, traten de hacerle ver a la escuela la problemática y si al final la escuela no tiene la apertura, la capacidad o la posibilidad, Carla, porque a veces hay escuelas que intervienen e intervienen y lo hacen bien y no se resuelve el problema, bueno, entonces ustedes tendrán que tomar la medida de si es la escuela pertinente o no para su hijo. Pero quiero como profesor, Carla, universitario, quiero resaltar esa parte. Los profesores, las personas que nos dedicamos al ámbito escolar no somos los enemigos ni de los papás ni de los alumnos. Tenemos defectos pero también tenemos compromiso y la gran mayoría de nosotros hacemos esto por vocación. Realmente no lo hacemos porque nos paguen mucho dinero, Carla, porque nos hagamos ricos con estas cosas. Así es, así es, Mario. ¿Cómo ayudar a una niña que le preocupa no tener amiguitas? Se angustia mucho y tiene problemas de colitis. Tiene 10 años. Ok. Fíjate, algo que tú comentaste de la chica que me estabas mencionando, esta chica extraordinaria llena de talentos, ¿verdad? Hay que identificar qué es lo que le gusta a nuestros hijos, cuáles son las habilidades que tienen y hay que fomentárselas. Si tal vez tu hija tiene ahorita problemas para desarrollar amistades, bueno, yo me enfocaría en es buena para la música, es buena para el deporte, es buena para la lectura, porque a través de esa actividad ella puede empezar a desarrollar el sentido de autoeficacia, es decir, soy competente, soy buena para algo y además puede empezar a conectar con otras personas porque, que por ejemplo, si es buena para el deporte, la puedes empezar a llevar a competencias deportivas. No, bueno, y su autoestima la elevas hasta acá y vas a sentirse muy segura. Exactamente, si es buena para la lectura, puedes inscribirla a clubs de lectura, van a haber otras niñas, otros niños con los mismos intereses y entonces puede ser más fácil empezar a hacerlo, pero uno de los problemas que estamos teniendo los papás en la época contemporánea, que estamos tan ocupados que no prestamos atención a cuáles son esas habilidades en potencia que mis hijos tienen y que yo puedo ayudarles a desarrollar. Totalmente. Muy interesante esta plática. Como maestra, tenemos maestros aquí en el café, es muy necesario y es nuestra obligación estar siempre atenta a cada niño. Así es, Verónica, muchísimas gracias. Qué bonito. Dice Adramiti, excelente tema. Como papás tenemos una gran responsabilidad en cómo educamos y también como adultos hoy en día cometemos bullying muchas veces nosotros mismos. Por ejemplo, se ha generalizado el reenvío de videos donde una persona comete infidelidad en viaje con amigos y se viraliza, se viraliza y todo el mundo reenvía y la persona, hay una familia destrozada. Sí, somos un poco imprudentes, ¿verdad? A veces no sabemos. Y no solamente eso, Carla, tendríamos que hablar también del bullying en el ámbito laboral. Sí, el moving, ¿no? Se le llama moving. Ese fue el primer concepto que había desarrollado. Sí, lo dijiste al principio. Y después se cambió por el de bullying y ahora lo que se hizo es que se diferenció bullying para escuela y moving para trabajo. Pero existe ese arcoso y maltrato laboral. Existe, claro que sí. Isabel Méndez, en mi experiencia, los niños que están en colegios inclusivos aprenden a convivir con las diferencias de una forma muy natural, están inmersos en una cultura de respeto y de ayuda a los demás. Así es. Ay, guau, qué tema. Gracias por toda la información. Muchas felicidades. Saludos, primo. Gaby Guzmán. Muchas gracias, Gaby. Muchas ocasiones los niños en etapa escolar primaria son tranquilos y las que hacen bullying y se agregan son el grupito de mamás, esos mismos niños, Elena Málaga. Sí, somos el... Pues sí, pues finalmente los niños aprenden de lo que ven en casa, ¿no, Mario? Sin duda, Carla. Y mientras más justifiquemos la agresión, la violencia, como adultos, nuestros hijos van a aprender también a justificar la raya general. Así es, Carmen Villanueva. A mi hijo mayor un niño le hacía bullying en secundaria y nos sirvió meterlo a clases de defensa personal. Empezamos a hablar por el niño, el buleador, pues le decía a mi hijo que seguro le tenía muchos problemas, él tenía muchos problemas en su vida y le ayudó también a mi hijo a ponerle un alto, no mostrarle miedo enfrentándolo, o sea, se empoderó y ahí paró. Sí, es en el caso de tanto hombres como mujeres, Carla, pero en el caso de los hombres es más común las agresiones de tipo físicas y en el caso de las mujeres es más común las agresiones de tipo social, de aislamiento social. Muchos papás se resisten a la idea de que los hijos entren a artes marciales porque piensan que si hacen eso se van a convertir en violentos. Como alguien que practicó artes marciales durante muchos años puedo decirte que eso es totalmente falso. Así es. Un rejuicio. Uno de los elementos más importantes que uno aprende en las artes marciales es el autodominio, el autocontrol, pero junto con ello viene incluido también la seguridad personal, la sensación de seguridad personal para poder pararse enfrente de alguien cuando está actuando de manera inapropiada y decirle detente. No quiero agredir, pero detente porque no voy a permitir esto y es muy importante hacerlo. Oye, y ahorita que dijiste detente, en el tema del bullying social es súper duro porque esta niña me decía es que si hubiera una agresión, o sea, directa, un comentario directo hacia mí, pues sería mucho más fácil porque yo se lo contesto, pero no lo hay. Entonces, no hay manera, o sea, ¿cómo te defiendes si no hay una agresión verbal o psicológica directa, sino simplemente ese aislamiento, ¿no? En los programas que yo estaba comentando tanto de prevención como de intervención, lo que se hace es que se identifican alumnos de los cuales se puede echar mano para ayudarles a las personas que están en una situación de desventaja. Entonces, a estos alumnos que normalmente hay muchos alumnos que están dispuestos a ayudar, a apoyar, a ser buenos compañeros, se les, se trabaja con ellos para que se acerquen a aquellos que están en situaciones desfavorecidas, tanto socialmente como físicamente o de la situación que sea y que puedan integrarlos. Y es muy interesante porque cuando empiezan esos niños que estaban aislados empiezan a convivir con otros niños y empiezan a desarrollar el sentido de integración, lo que sucede es que empiezan a disminuir considerablemente las otras formas de maltrato. Entonces, por eso te hablaba del programa de Canadá que es un programa que está diseñado o su objetivo es trabajar con los testigos para que quienes están atestiguando las situaciones intervengan para detener o para incluir y entonces disminuye la situación de bullying de manera significativa. Qué interesante. Ese me gustaría leerlo, Mario, a ver si después me pasas el link y yo se los comparto. Quiero invitarles, Carla, a ti y a todas tu audiencia a que en mi libro tengo toda una sección del bullying y ahí van a entender más del tema también. Yo lo tengo aquí arriba. Ahorita lo voy a buscar. Justo con más, con otros temas también que pueden ser de interés para los papás de la adolescencia como trastornos mentales, abusos de sustancias, etcétera. Así que los invito a que también se den la oportunidad de comprar el libro y revisar su contenido. En Amazon, ¿verdad, Mario? En Amazon, Carla, sí. Si me permites te voy a pasar el link para que se los compartas a todos. Muy bien. Gloria Pérez dice, Mario, un compañero de mi hijo de 10 años molesta y agreda a los compañeros. Algunas veces lo ha hecho con mi hijo. En una ocasión mi hijo explotó, se levantó de su silla, lo tomó y lo tiró al suelo y lo golpeó una vez con el puño. Cuando llegó a la escuela me lo contó llorando y me quedé impactada. Mi esposo sí les dice que se defiendan con golpes y los molestan. Yo les digo que con palabras pueden defenderse. ¿Qué es lo adecuado? La verdad es que a partir de ese día este compañero ya no lo volvió a molestar y por unos días dejó en paz a los demás. Acuérdense lo que les decía de G.K. Chesterton. El bully es aquel que ataca a los otros sabiendo que no va a tener que pelear. Eso es lo que hacen muchos bullies. Saben que voy a intimidarlos y no se van a defender. Pero cuando alguien se defiende dice, ah, caray, mejor ya no lo hago. Entonces, yo no estoy en contra de esas reacciones, pero creo que no deben de ser las primeras reacciones. La primera reacción tiene que ser el pedir respeto, que se detenga, acudir a los profesores, a la autoridad de la escuela y si nada de eso funciona, entonces tenemos que decirle al hijo, tienes derecho a defenderte, no a iniciar, pero sí a defenderte y como regla general y esto se los digo a mis hijos, es que si está en peligro su integridad, tienen dos opciones. Una, defenderse con golpes si es necesario o dos, salir corriendo, tienen mi autorización para las dos cosas y tenemos que decirles eso, no porque fomentemos la violencia, fíjense todo lo que he estado hablando de acercarse a las autoridades, de cómo las escuelas tienen que intervenir, pero por la razón de que nosotros les estamos diciendo a nuestros hijos que la violencia no es correcta, pues tampoco es correcta cuando es hacia nosotros y así como les decimos que tienen que intervenir para detener la violencia cuando la ven en otros, también tienen que intervenir cuando la violencia es en contra de ellos. Es una forma de autorrespeto, Carlos. Buenísimo. Una pregunta, tal vez lo toque Mario, si tus hijos no sufren bullying, pero sí lo observan, ¿cómo guiarlos para que no se vuelvan esos observadores, sino que, me imagino, sino que intervengan y ayuden al otro? Necesitamos enseñarles a ponerse del lado del agredido, de la víctima. Necesitamos decirles que no es suficiente con no atacar, sino que es necesario ponerse del lado de aquel que lo necesita. Y la forma como pueden hacerlo, simplemente poniéndose al lado de él. Ok. Con la mera postura corporal ya manda su mensaje. Volteando y diciéndole al agresor, detente, no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo, invitando al agredido a irse, a retirarse de ahí junto con él. Vente, vámonos para otra parte. Y lo que es muy importante, integrarlo socialmente. Oye, vente a jugar conmigo. Oye, vamos a hacer esto. Oye, te invito a que vengas con nosotros. Ese que ha sido agredido, una vez que empieza a experimentar eso, va a transformarse como persona, Carla, porque va a experimentar qué es importante para alguien más. Yo sé que mucha de tu audiencia es cristiana, católicos como tú y yo, y creo que algo que debemos de enseñarles a nuestros hijos es justamente ese amor al prójimo. Y amor al prójimo significa incluso aquel que es difícil para mí, aquel con el que no me siento cómodo el agresor y el agredido. Necesito aprender a amarlos a ellos también. Yo tengo una de mis hijas es divina, me dice, mamá, pero es que es muy dura, es muy, dice cosas terribles, me dice, pero es que seguro las oye en su casa y seguro sufre muchísimo. No me, tiene un corazón esa niña. Oye, Mario, hablando un poquito de esta pregunta, podemos hacer modelado, ¿no? En casa con nuestros hijos. O sea, digo, Joaquín lo hace, lo hacía con mis hijas desde chiquitas, ¿no? O sea, enseñarle a través de una pequeña, un pequeño role playing, haz de cuenta que yo soy el agresor y tú cómo vas a reaccionar y revisar tu lenguaje corporal, ¿no? Mirada fija, postura firme, cómo vas a mover las manos, todos los gestos. Entonces, ayudar a nuestros hijos todos los días con eso, todos los días, pero sí modular, ¿no? Ese tipo de lenguaje, pues puede ser valiosísimo. Sí, para quienes nos están viendo y tal vez no conozcan el concepto de modelado, es una técnica de la psicología conductual que es muy efectiva. Nosotros estamos modelando, es decir, enseñando a través de nuestras acciones constantemente cosas, ¿no? Y en el caso de las habilidades sociales, utilizamos mucho el modelado para que las otras personas aprendan a hacerlo viendo cómo tú lo haces. Entonces, me parece una extraordinaria idea, Carla. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo enfrentar situaciones difíciles y haciendo role-playing o a través del modelado, es una extraordinaria idea. Pues, a ver, Mario, hay mil más comentarios, pero yo ya no te quiero robar más tiempo. Sofi me va a decir que no jamás vuelva a contar contigo. Dos minutos más y terminamos después de eso. Órale, va. A ver, Efraín Miranda, gracias, Mario. Dice, gracias, Carla y Mario, por enriquecer nuestro conocimiento sobre cómo podemos trabajar en la experiencia en el bullying. Ah, dice, cuando ya escuché la respuesta, gracias. Mi, gracias, Carla y Mario. Espero que pronto tengamos la oportunidad de volver a escucharlos juntos. Pues, mientras Mario pueda. Yo feliz. Y ahora ya con esta tecnología, más fácil. Claro que existe el moving. Lamentablemente, no queda más que informarnos. Muchas gracias. Excelente plática. Aprendí muchísimo. Muchas gracias a los dos. Como siempre he aprendido y aclarado muchas dudas. Muchas felicidades por todos los temas que pones. Excelentes ponentes. Muchas gracias a los ponentes que son parte de estos cafés. Mi, gracias. Buenísima la plática y los recursos compartidos. Muchas gracias. Aprendí mucho. Son los ángeles. Nos iluminan con su conocimiento. Dios los bendiga. Buenísimo el tema. Bueno, puras palabras preciosas. Déjame subirme más arriba. A ver si arriba encuentro alguna otra. Si hubiera alguna pregunta con gusto, Carla. A ver, esta ya la contestaste. Y si no, puedes hacérmelas llegar o pueden buscarme también en mis redes sociales. Pero es que tú estás en el grupo. Si tienes un ratito, igual y. He estado ausente de redes sociales, debo de confesar. Ya te vi que estás muy ausente. He estado ausente de redes sociales porque hay un efecto negativo de redes sociales que no me gusta en mí. Entonces, a veces me doy estos breaks de redes sociales. De detox. Sí, detox. A veces es mucho. Pero con mucho gusto si me contactan les doy respuesta. También pueden enviarme un correo electrónico mario guzmán phd arroba p de papá p de papá phd de doctor. Aquí tenemos un doctor. Arroba gmail.com y con mucho gusto les contesto. Morita Betancourt. Pueden visitar mi página www.drmarioguzmán.com Morita Betancourt. Las escuelas no reconocen el bullying. Dicen que dentro de su plantel eso no existe. No quieren reconocerlo o aceptarlo. Ella la conozco. Va a cambiar a su hijo de escuela por eso. No todas las escuelas hay que ser cautos con la sobregeneralización. Muchas escuelas sí lo hacen. Otras no. Y bueno, habrá que ver caso por caso, ¿verdad? Sí, ella le tocó así desafortunadamente. Lástima. Elena Málaga, yo creo que dan esas respuestas raras. Yo creo que estábamos hablando de las respuestas de... Es cosa de niños y eso, ¿no? Dice muchas veces porque esos profesores que quizás sufrieron ese bullying no tienen hijos o porque no tienen esa vocación de formación. Sí, bueno, hay profesores muy buenos como el que tenemos aquí con nosotros y tenemos otros que pues están muy quemados, ¿no? O sea, muchos profesores sufren este síndrome de Bourneau o estar quemados y bueno, pues eso... Y sabes que Carla, muchos profesores también son de una generación en donde el concepto bullying ni existía. También. Y ellos aprendieron y crecieron de esa manera defendiendo que la brava, ¿no? Dice Ana Sofi, a mí no me culpen, estoy encantada escuchándolos. Muy buen café. Muy bien. Eres un amor, Ana Sofi, muchísimas gracias. Oye, pues nada, ya se terminaron las preguntas, los demás son comentarios de felicitación y agradecimiento. Muchísimas gracias, este Mario, por este súper café. Espero que podamos tenerte más seguido este aquí y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos hicieron favor de conectarse a este café. Estuvimos 100, casi 98, 99 personas conectadas y bueno, pues muy buenos comentarios. Entonces, digo, y esto, mañana, pasado mañana, ya tendrá 1,200 reproducciones porque se queda y la gente que no pudo entrar en este horario lo ven después. Entonces, nada, muchísimas gracias. Recuerden, mañana, no el lunes, empezamos un taller de autoestima, ¿no? Hablando justo de estos temas. Va a ser lunes y martes de 8 de la noche a 10 de la noche. invitadísimos, los papás que quieran entrar y el curso de resiliencia que va a dar Joaquín Marván justo sobre estos temas. Permítanme, permítanme darles de una vez la fecha de inicio. No lo ha promovido, no lo hemos subido todavía porque no, pero ahorita mismo les doy las fechas. Es, empieza, mira, fíjate qué padre temario, Mario, vamos a hablar, son los seis pilares para ser resilientes. Manejo de crisis, proactividad, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, relaciones sociales, esperanza y compasión. Ah, mucho gusto, seguro va a ser muy valioso. Temazos, ¿verdad? 16 de julio, empieza el 16 de julio, y son los jueves, seis jueves. Bueno, pues nada, Mario, un abrazo muy grande a Sofi, a los niños, a ti, muchas gracias por este gran café y bueno, nos vemos el sábado que entra, si Dios quiere. Ha sido un gusto estar contigo y tu audiencia. Muchas gracias, Mario, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!